¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para empezar, muchas gracias por haber accedido a la entrevista con nosotros. Es un verdadero placer que estés con nosotros. Y no sé si me he dejado algo presentándote. Es que, ya te digo, hemos tenido un pequeño problema para venir aquí. He venido con la cabeza un poco fuera de su lado. No te preocupes, creo que está todo. Bien, bueno, vamos a empezar con la entrevista, si te parece. Lo primero de todo, lo que más... Duda me creó cuando vi por primera vez tu perfil. ¿Por qué Chachimina? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, es algo un poco estúpido, pero yo cuando empecé en esto de las redes sociales, creo que empecé con Twitter, pensé que tenía que ponerme un nombre corto, que la gente recordase, y a la vez pues yo quería ponerme un nombre guay, un nombre Chachi. Y, bueno, me llamaban Mina, entonces no hay más. Y soy un poco estúpida para poner nombres, así que Chachimina viene de ahí, ¿no? No tiene más. Bueno, de algún lado tenía que venir, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote al cosplay? Pues llevo haciendo cosplay unos cuatro años, pero no fue... Bueno, hasta hace dos años, creo que con el cosplay de Akali Enfermera, empecé a hacer los cosplays yo sola, sin depender de la persona que me ayudaba para hacer cosplays, y creo que sí, desde esos dos años me lo hago todo yo, con alguna ayuda de extra, por así decirlo, sin no sé hacer algo. ¿Y con el tema del baile y el dibujo? Pues el baile... Llevo bailando en escuelas desde pequeña, pero hace tiempo conocí a un grupo de chicos que bailaba sin más, se juntaban en el retiro y hacían tardes para bailar allí simplemente. Y me gustó mucho lo que hacían, así que yo decidí venirme también. Y en cuanto al dibujo, llevo dibujando también desde pequeña y ahora encima que lo estudio, creo que no puedo dejar de dibujar. Sí, bueno, ya salta a la vista por tus redes sociales, tu stream en Twitch y todo eso, que el dibujo está claro que te gusta y que le pones dedicación. Sí. Quería decir. Y bueno, ¿cómo surge tu afición al cosplay? Pues surgí después de asistir al primer evento en Madrid y asistí sin cosplay ni nada, obviamente, y estaba viendo a toda la gente que había por allí, por el salón y tal, vestidos de los personajes que yo había visto en series y me hacía tanta ilusión, creía que eran de verdad los personajes y me enteré de que eso se llamaba cosplay. Y conocí a una chica que, bueno, es con la que he hecho varios cosplays, se llama Belly Fibel, y fue la que me dijo que intentase hacer uno yo también, que si ellos se podían ver como personajes, que yo también podía verme como un personaje de esos. Y entonces, pues fue cuando me empecé a interesar el tema del cosplay y tal, porque realmente creo que es algo que llama mucho el poder ser un personaje que te gusta tanto. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. ¿Cuando piensas en cosplay, se te viene a la cabeza hobby o trabajo? Yo creo que ambas, para casi todas las personas, yo creo que el cosplay empieza siendo un hobby, pero hay muchas personas que les gusta tanto que desearían trabajar del cosplay, y otras que a la par les gusta tanto que no desearían convertirlo en un trabajo. Yo creo que además ahora las marcas se están interesando mucho por el tema cosplay y tal, representarlo, y eso me gusta mucho porque es como que se le está dando más importancia, pero obviamente no tiene que dejar de ser un hobby, porque yo creo que empezó siendo eso, empezó siendo la ilusión que tenías tú por convertirte en alguien que te gusta. Claro, por hacer tus propios trabajos, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En el momento que lo ves como algo obligatorio, pierde esa magia, efectivamente. Sí. Pierde un poquito la chispa de la esencia. Vamos a dejarlo ahí. La esencia. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué metas te pones como cosplayer? En sí, mejorar un poco más cada vez que hago un cosplay nuevo, porque la verdad es que si vieses las primeras espadas que me hice, están en la basura ya. Con eso te lo digo todo. Y en cambio, el segundo arma que me hice, por ejemplo, fue el arco de Monster Hunter. Sí. Y creo que mejoré bastante. Entonces, yo creo que mi meta es mejorar tanto en costura, como en creación de props, como en caracterización. No, creo que no tengo ninguna meta más que esa. Bueno, poco a poco, Roma no es construido en un día. Exacto, poco a poco. Bueno, ¿cuál ha sido tu cosplay favorito y por qué? Pues es muy difícil. A ver, quizá por parecido, yo creo que Ari Popstar de League of Legends o Mako de Kill la Kill, yo creo que es un cosplay de esos que he hecho y he dicho, puede que sea más fácil que los demás, pero realmente creo que me parezco al personaje. O sea, cuando alguien viene y te dice, eres ese personaje, te estoy viendo ahora mismo y estoy viendo al personaje, yo creo que eso hace mucha ilusión y creo que eso, en parte, hace que un cosplay se convierta en mi favorito. Sí, yo creo que sí. Sí, perdona, es que he estado hablando también por otro lado. Bueno, tranquilo. Estamos subiendo las redes sociales de los últimos trabajos que me mandaste, para que todo el mundo pueda ver las redes sociales de Chachimina y así como si quieres recordar algún canal, si utilizas Patreon, etc. Sí, bueno, utilizo un Patreon que es también Chachimina Cosplay para todas las personas, pues si me quieren apoyar por ahí también, pero lo que más uso es Twitter, que es Chachimina, y Facebook, que es Chachimina Cosplay, así que... Perfecto. Vale, seguimos con la entrevista. ¿Cuáles son tus motivaciones a la hora de realizar un cosplay? Creo que lo bien que me lo paso cuando lo llevo. Sí, aunque sufres... Bueno, a ver, yo sufro mucho cuando no me sale algo porque es como que te ofuscas y no consigues sacarlo de ninguna forma, lo ves todo negro, pero yo creo que el sentimiento que tienes después, cuando por fin lo acabas, te sientes orgulloso de lo que has hecho y lo llevas puesto, o estás en algún grupal con más gente, y creo que depende también de si es algo que realmente te hace estar emocionado, si es una serie, por ejemplo, que has visto recientemente o algo así, te dan más ganas de hacer algún cosplay. Claro, con el hype por todo lo alto. Exacto, el hype, el hype manda, yo creo. Y también yo creo que si hay alguna parte que me suponga un reto, por ejemplo, una armadura que no... a principio no tenga ni idea de cómo hacerla o un traje que tenga muchas tonterías, en plan de perlitas o dibujitos o algo así, yo creo que un reto también ayuda. Sí, hombre, siempre superar los retos siempre es satisfactorio. Sí. ¿Algún proyectillo a corto plazo? Bueno, pues, salvo los que tengo pensados para llevar al Japan Weekend, que son, bueno, con un grupal que tengo, The Love Live, también quiero hacer un personaje que se llama Miku, pero no la de Vocaloid, es de una serie que se llama Data Life. Sí. Y también creo que tengo por ahí pendiente un grupal de LOL, que voy a hacer el cosplay de Bane Heartseeker, y rehacer mis primeras armas, eso tengo pendiente. Sí, hombre, la lástima es que las primeras estén en la basura, porque así podríamos ver la evolución. Tengo fotos, no importa, están ahí. Bueno, ¿por qué eventos podremos verte próximamente? Pues a los de Madrid voy normalmente a todos, Japán, Spomanga, incluso GamerD, y luego fuera de Madrid espero otra vez repetir por tercer año e ir a la Metrópoli que se realiza en Gijón en julio, porque es un evento muy chiquitito y es como muy familiar y muy acogedor, y me lo paso muy bien, la verdad, allí. Hombre, por lo menos a mí personalmente me gustaría verte por la Salva Animes si pudiera venir este año. Si pudiese ir, me lo he propuesto, me lo he propuesto, pero no sé cuándo cae tampoco. Aún no está anunciado. Aún no hay fecha, aún no hay fecha. Pues lo miraré y si puedo ir, te prometo que voy. Perfecto. Y bueno, para terminar la entrevista, ¿algún consejo para cosplayers amateurs? Que no se estresen haciendo cosplay, porque el cosplay es algo para divertirse y si dejas de hacerlo por diversión se convierte en algo un poco feo, porque cuando quieres hacer algo para una fecha exacta y ves que no llegas y no llegas y no llegas y quieres acabarlo o sufres muchísimo, te desesperas, entonces yo creo que el cosplay siempre tiene que hacerse como algo divertido y que no te desesperes si no te sale algo porque te va a salir a la primera o a la séptima. Sí, la insistencia siempre es fundamental para este tema. ¿Alguna pregunta entre estos compañeros? No, solo decirte que, bueno, pues lo que decimos siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y da gusto que las personas que estéis aquí haciendo vuestra vida con cosas importantísimas porque hagas vuestras exámenes, nos hayas regalado este tiempo y pues eso, que es digno de mirar. Ah, bueno, y decirte, pero esto como cosa anecdótica, que intentamos conseguir entrevista de tu amiga Beli Fibel, pero dijo que era muy tímida y no iba a pasar por el trago. Así que tú eres una valiente y enhorabuena por ello. Lo entiendo, la diré que muy mal porque yo también estoy ahora mismo súper nerviosa así que la diré que muy mal. Pues no se te nota porque es una campeona, ¿vale tú? Bueno, pues vamos a dar paso entonces al pequeño quiz que he preparado en el que hice una votación en Twitter poniendo la dificultad que querían para hacer este divertido homenaje a mi estupidez. Y con un total de 55 votos, ojo, 55 votos, en una red social de 110, no creo que esté nada mal, ha salido de dificultad hardcore de la vida. La gente es muy mala, se porta muy mal. A ver, había puesto GG Easy, normal, hardcore de la vida y pero esto que es lo que es. Me hubiera gustado pero esto que es lo que es, pero bueno. Sí, yo también. Es lo que hay. Bueno, pues vamos a ver, te voy a hacer cinco, voy a proponerte cinco personajes de anime o... Sí, solo hay de anime. Cinco personajes de anime y tú me tienes que decir a qué serie pertenecen. Vale. Bien, vamos a ver. Bueno, si no, pues podríamos hacer algún rebote con los miembros del programa. Como dinero del público. Vamos a dejarle dos como dinero del público que los gaste cuando ya quiera. Bueno, empezamos. Pues vale. El primero es un personaje femenino que se llama Leone. Leone de... Bueno, no sé, Kill la... O sea, Akamega Kill. Sí. Un segundito. Lo tengo por aquí. Sí. Y con aplausos y toque te pareces. Cada vez me lo curro. Bien, bien. El siguiente personaje es... No es un apodo, es el nombre. Se llama King. ¿Cómo? King. K-I-N-G. Rebote para Antonio. Rey en inglés. No, no, no. Lo tengo. Tengo Nanatsu no Taipei, ¿puede ser? Sí, correcto. Bueno, voy a alijarar un poquito por el... No voy a poner los aplausos más por eso, pero bueno. 2-0. El siguiente personaje es otro personaje femenino llamado Halibel. Uf, ni idea. Rebote para el público. ¿Antonio? No, no. Me entiendo. ¿Eva? Me suena de algo, pero no. Claro, es lo que dice la gente que me queda bien. Ah, error. Bueno, pues Halibel es el arrancar número 3 de la saga de las noches en Bleach. Oh, no, no. Más frikis. Me ha ido lejos de ello. Vamos a ver, Bleach es una serie archiconocida. Yo pensé que algunos lo sabríais. Yo que Bleach no la sigo, ya lo sabéis. Bueno, va. La siguiente facilita para compensar un poco. Sabo. Vale. Así. ¿Cómo? Sabo. Con B. Sabo. S-A o B-O. Me estás pillando, no tengo ni idea. Esa de comodín la sabe, ¿eh? Pues se pasa al comodín. David, venga, adelante. One Piece. Efectivamente. Sabo es el hermano... Es mayor que Luffy, sí. Bueno, y quinta... Otro personaje femenino. Me estoy dando de interesante, simplemente. Toca o Touka. Uf, ¿de cuál? Porque hay muchas Tocas. Yo conozco la de Tokyo Ghoul y la de Data Life, pero es que hay muchas. Respuesta correcta y recorrectísima. Efectivamente, hay un montón de Tocas, pero me refería a la de Tokyo Ghoul. Bueno, y como bonus, tenemos ya que has acertado el 4 de 5. a ver si acertas estas dos ya, rozalo sublime. El siguiente es Lentao. Lentao. Pista de la dinastía Tao. Pero eso no es una pista, se llama Lentao. ¿El comodín del público? ¿El público sabe algo? Yo no. No hay comodines ya, ¿eh? Yo no. En verdad, ya todos comodines, ya no hay comodines. Lo siento. Bueno, pues Lentao es el coprotagonista, el vegeta, como yo lo llamo, de la serie, de la serie de anime, Shaman King. Uh, Shaman King, joder, es verdad. Vale. Qué retro. Y ya el último, ya porque por acabar, a ver si conseguimos un Strike 5. Estaba con doble sentido porque me... Bueno, luego lo cuento. Takato. Ni idea. Es que es un nombre tan común que ni idea. ¿No? Como en el público. Yo voy a votar por Takato Matsuki de Digimon 3. Sí, correcto. A ver, esto tiene una pequeña anécdota para nuestros oyentes que es que resulta que un día viendo el stream de Chachimina pues puso el opening de Digimon 3 y pues hablando y tal pues al final me ha hecho volver a empezar a verme la serie. Yo también la estoy reviendo. Entonces se la he puesto con doble sentido por eso, pero bueno. Bueno, pues... Muchísimas gracias de verdad, Chachi, por darnos la entrevista, por darnos de tu tiempo, contar a nuestros oyentes que esta muchacha está en plenos examen han tenido que coger 35 metros para venir a su casa a la hora del programa y que de verdad estamos encantados de... ¡Una ovación aquí! ¡Sí! A ti por la entrevista, claro que sí. Muchísimas gracias por el esfuerzo de la entrevista. Bueno, pues... ¿Seguimos en contacto? Claro. Nada. Hasta luego, chicos. Un placer, de verdad. El placer es nuestro siempre. Bien. Por cierto, por cierto, por cierto, se me olvidaba, perdón. Una colaboradora del programa, Marta, dijo que... que te contara que lo sentía mucho por no haber podido venir hoy, pero ha tenido unos problemillas y no ha podido venir al programa. Ay, nada, manda la besa de mi parte, entonces. Lo recibirá. Bien. Pues... Adelante, vamos a seguir ahora con la sección de... Gracias.